El amigo está haciendo propaganda a favor de este sistema que... No, amigo, no, no nos confundamos, no confundas a las personas acá. Destruye familias, destruye, desnaturaliza, desnaturaliza, escucha, desnaturaliza la mentalidad y confunde a los niños. Doy bastante certeza y aprobación a los que hablan los hombres de la ley de la ley. No, no soy fanático. No soy aderezo, eso viene de parte de ti. Pero escúchame un rato. No, 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 yo no te voy a escuchar. ¿Sabes por qué estoy acá defendiendo? Porque tengo seis hijos, chicos. Y ningún profesor tiene el derecho de decirle, amigo, que el pene es vagina y la vagina es pene. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Hablemos acá, digamos, la creación de Dios. El hombre se creó para que sea un varón, un hombre, una mujer, para que sea su pareja, para que sea reproductiva. Porque nosotros somos todos seres humanos. ¿Usted ha tenido oportunidad de leer la currícula? No, no, no. ¿El currículo que está en debate? No, 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 ninguna parte. Solamente particularmente mi opinión lo estoy dando algo sé de la palabra de Dios. ¿Usted ha tenido oportunidad de leer la currícula? No. Si tuviera la oportunidad de leerla, ¿lo leería? Pero ahorita se está yendo ya. Se lo presto. ¿Usted ha tenido oportunidad de leer la currícula? No, no. ¿Te gustaría leerlos? Sí. Currículo Nacional de Educación hasta antes de ayer. Ayer le hicieron modificaciones si gustase leer las dos. Esta es la teoría y esto es cómo se va a aplicar en el colegio. Enfoque de la Igualdad de Género Todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. Se pueden establecer relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, así como relaciones afectivas de movimientos libres de violencia. ¿Qué le pareció? ¿Cuál es la parte que a usted le puede causar algún tipo de inquietud? Claro, con respecto a la Biblia, ¿no? No, no, con respecto a su opinión. Con respecto a su opinión. Claro, mi opinión está en base a la Biblia. Ya, pero digamos, ¿qué partes de acá en todo caso ha encontrado que se contravengan notablemente con lo que está haciendo? Bueno, la Biblia dice, en la Torah, la Tanaj, dice, No te echarás con varón como con mujer. Esa dominación, yo, Jehová. Pero mi pregunta es, ¿qué parte del currículo ha encontrado usted que vaya en contra de eso? Bueno, este, no sé, simplemente, ¿cómo se llama? Está diciendo lo que dice el texto, ¿no? Lo que dice el texto, lo que dice el texto. Habla en todo momento, habla de hombres, de varones y mujeres. Así es. No habla de alguien que se acueste como hombre, no toca el tema. Claro, simplemente está... Dios creó varón y hembra, dice, para la palabra del Señor. Estas cosas están ya de más, porque la palabra misma, si el... Para la palabra misma, la palabra misma... ¿Cuál es la parte de la Biblia que se contradice con este texto? Por eso, lo vuelvo a repetir, no he tenido la oportunidad de leer eso. Usted, yo le he prestado los dos textos y usted ha tenido oportunidad de leerlos. Yo respeto mucho su opinión y quisiera saber, ¿en qué parte ha encontrado usted algo que le preocupe de manera particular con respecto a lo que acaba de decir? Lo que he leído en esta parte de acá, esos dos parroacitos que hay acá, que definitivamente no contradicen, no dicen nada absolutamente sobre varón y hembra. Pero para qué decirlo... No dicen nada. Simplemente son dos obligajes generales que no dicen nada. ¿Habla algo sobre los homosexuales? Absolutamente no. No, no habla. No habla. ¿Alguna otra persona que quiera leer el texto ha encontrado algo que le alarme, que le preocupe? No, no he encontrado nada que sea, digamos, que vaya en contra de los derechos fundamentales de la persona, en primer lugar. En la parte inicial, ¿qué es lo que dice? Todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. Significa pues que, o sea, sin distinciones, sea por sexual, sea por religión, sea por condición económica, sea por raza. Da a entender que todas las personas en general tienen las mismas oportunidades. ¿Qué parte de acá le preocupa a usted? No, no. No sabes nada. Mira, por ejemplo, tú viste, mira, cuídate la cámara. Vemos a que han pasado dos personas agarradas de la mano. Vemos que no tienen identidad. Se agarran de la mano, se manosean, porque no saben cuál es su identidad. Varón es varón. Eso usted ya lo ha dicho varias veces, ¿no? Entonces le vuelvo a preguntar. Estoy explicando, estoy explicando. ¿Cuál es la parte, cuál es la línea que contraviene a aquello de que varón es varón y mujer es mujer? ¿En qué parte no dice eso? Mira, lo básico, lo principal es esto, ¿no? No hay que confundir al niño. También implica identificar y poner en práctica conductas de autocuidado frente a situaciones que ponen en riesgo su bienestar o que ponen su derecho sexual o su cultivo. Pero eso me parece bien. Está bien que se dé, pues, ¿no? Lo que yo veo acá es que de esto lo han sacado a un tema ya de si va a ir al infierno o no. Hay que ver a un homosexual y aplastarlo como langosta, dicen. O sea, eso es una estupidez, un absurdo. Disculpe ya mi insistencia, pero ¿cuál es la parte en la que podrían confundirse los niños? Sí, respúndete. Bueno, bueno, este es un asunto... Yo te conozco a una persona que de repente puede hablarte del tema. Pero usted de acuerdo a lo que ha leído. ¿Ha asustido o no? Este es el de ahora, el actualizado, ¿verdad? Este es el de ahora. Acá habla sobre igualdad entre el sexo masculino y femenino. Y yo estoy en total de... yo estoy de acuerdo con lo que está acá. ¿Tú sí estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo. ¿Tú eres creyente? Crea en Dios, pero no crea en una religión. La Biblia dice que el varón es varón y mujer es mujer. Punto, se acabó. No sale más. La Biblia habla de apedrear, de matar al homosexual. Habla de matar, matar al homosexual. ¿Pero en qué parte hablan de los homosexuales en el texto? Esa es mi pregunta. La Biblia no está en discusión. Lo que está en discusión es ese texto. Claro. El escolar. Que es la ideología de género, ¿no? O sea, hay que leer bien... Pero ahí está. Pero este es el texto. Usted lo acaba de leer. ¿Cuál es la parte donde habla de todo esto que a usted tanto le molesta? Bueno... Están diciendo que no se metan con sus hijos porque dice que no se va... O sea, se tiene que respetar hombre y mujer. Otro sexo no hay. Para mí no hay. No existe otro sexo. ¿Y usted qué cree personalmente en su caso? No, no estoy de acuerdo con esa ley. ¿Usted ha tenido oportunidad de leer la currícula? No, no. ¿Le gustaría leerlo? Claro. Enfoque de igualdad de género. ¿Ya lo leyó? Sí. ¿Y qué opina? Bueno, yo pienso que tanto las mujeres como los varones... O sea, no debería... No debería haber tanta diferencia, ¿no? Porque las mujeres a veces hacemos mejor el trabajo. Somos más capaces de asumir responsabilidades. Mucho más que un varón. Hace un rato usted me dijo que usted estaba en contra de la currícula. Ahora que la ha leído... No debería haber conocimiento tanto. Es que escuché en las redes de comunicación y en otras emisoras... ¿Sigue manteniéndose en contra de la currícula o no? No. ¿Usted es creyente? Sí. ¿Usted es mamá? Sí. ¿Usted ha tenido oportunidad de leer la currícula? No. No debería haber... Estos dos párrafos son la teoría, digamos, y esta es la manera en la que se aplicaría en el salón. ¿Hay algo que le parezca preocupante o que le parezca... no sé... Porque acá dice que igualdad entre los hombres y las mujeres o entre los alumnos que dicen que... ¿Cómo dicen? Tener capacidad que las mujeres para desarrollar, aprendizaje. Claro, las mujeres tienen capacidad de aprendizaje como los hombres. Pero acá no me hablan de la homosexualidad. ¿No mencionan nada? No, solo dicen que deben ser iguales las mujeres que los niños en la escuela, por acá. Acá dicen que los traten igual como los hombres y las mujeres. ¿Usted encuentra algo relacionado, aunque sea de repente escondido tal vez sobre el tema de la homosexualidad, el lesbianismo? Nadine. ¿Nada? ¿Cuántos hijos tiene usted? No, muy poquitos. ¿Usted es creyente? Sí, soy creyente. Destruye familias, destruye, desnaturaliza, desnaturaliza, escucha, desnaturaliza la mentalidad y confunde a los niños. Doy bastante certeza y aprobación a lo que hablan los hombres de la ley de la ley. No, no soy fantástico. ¿Dónde dice? A ver, si eres profesor, ratito. No, a mí no me veas con cosas. No, no. ¿Dónde dice acá? A ver, mire, mire. Escúchame, 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 escúchame. ¿Qué vas? O sea, o sea, tú quieres que te escuche. No, no, no. Y no quieres escuchar. ¿Querías engañar a la gente? No, no. Pero díganos en qué parte estás. Señor, de aderezo. Eso viene de parte de ti. Pero escúchame un rato. No, 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 yo no te voy a escuchar. ¿Sabe por qué estoy acá defendiendo? Porque tengo seis hijos chicos. Y ningún profesor tiene el derecho de decirle, amigos, que el pene es vagina y la vagina es pene. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? No, no, no. Y no, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no.